¡Suscríbete al canal! Sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. ¡Suscríbete al canal! Reciban el saludo de Jocelyn detrás de cámara. En la responsabilidad de las imágenes está Kelly Ernesto. A su lado, Agner. Frente a cámaras, quien habla y presenta para todos ustedes, Epifanio Petit. Nos dirige Gustavo Javier Fernández. Hoy tengo un amigo como invitado. Hoy tengo al doctor Frank Eusebio Atacho. Él es candidato a la gobernación del Estado Falcón. Amigo de mucho tiempo, compartimos muchas cosas bonitas. Esa radio romántica, allí en Radio Punto Fijo, tuvimos la oportunidad de narrar juntos el correo peninsular. Entre otras cosas, con el doctor Frank Atacho. Él es aspirante a la gobernación del Estado Falcón por el Partido Comunista de Venezuela. Vamos a hablar con él cosas interesantes. Bueno, para que ustedes lo sepan, él es médico, abogado, locutor. ¿Peroíste también, doctor? Eso está el quinto semestre. Casi que llega también, ahí cerquita, el doctor Frank Atacho. Pero su primer trabajo fue embolsando allí en el Hong Kong con el chino Lai. Esto es Desayuno de Noticias. No se pierdan el programa. Pendiente, Kelly. 2 de noviembre de 2021. Hoy es Día de los Fieles Difuntos. Que una oración para los que, por supuesto, ya partieron. Se nos adelantaron. El 2 de noviembre de 1812, Simón Bolívar se da a conocer en Cartagena de Indias como un analista político. Caída la Primera República, Bolívar emigró a Curazao y de allí se trasladó a Cartagena. Un día como hoy, en 1894, nace en el baúl, Estado Cogedes, Lucas Fernández Peña, fundador de Santa Elena de Guayrén. Un día como hoy, en 1961, muere en Barquisimeto, donde había nacido, en 1884, el pintor Rafael Monasterio. Parte de lo que nos cuenta la historia según Vinicio Romero Martínez y su libro que celebramos hoy. El almanaque venezolano nos indica que hoy es la conmemoración de los fieles difuntos. Los Santos, Victoriano, Eustaquia, Justo, Tobías y Teodoro. Teodoro, bueno, Teodoro Pecov. Teodoro Chirinos, allá pues en Aguavícola, en el mercado municipal. Tobías, Tobías Carrero y Tobías, Tobías, Tobías Pelotero, que en este instante se me olvida. La primera base de los cardenales de Lara. Justo, Tobías Hernández, sí, ciertamente, doctor. Justo, Justo Barraez. Eustaquia, no conozco a nadie, pero creo que en Buenavista había o hay un eustaquio. Victoriano, bueno, Victoriana, la escuela Josefa Victoriana Riera. Pero si hay un Victoriano entre ustedes, usted lo felicita y le dice que nosotros por acá, por Desayuno de Noticias, lo estamos saludando. Recuerde que nuestro invitado de hoy en el segmento de entrevistas es el doctor Fran Atacho, aspirante a gobernador del Estado Falcón por el Partido Comunista de Venezuela. Va a estar en el segmento de entrevistas con nosotros, ya está aquí, el doctor Fran Atacho. Y les quiero hablar el escape del carro, lo quiero reparar. Bueno, tú sabes dónde tienes que ir, tienes que ir donde mi nino, allá en la puerta Maravén, ahí cerquita de la antena. Allí está mi nino por la Héctor M. Peña. Se sabe de cómo es que se hace un buen escape. Y cuando hablamos de karate, cuando hablamos de la disciplina y el respeto, estamos hablando del dojo Mizukana en el Unicentro Plaza. Allí está Simón J. Petit, Sensei, y el maestro Johnny Aguilar de la Ribukai Senchicay, Venezuela. Ustedes allí, desde los 3 hasta los 100 años de edad, pueden inscribirse para sus clases de karate en el Unicentro Plaza. Allí, frente a los bloques de Banco Obrero. Ladito de Digitel. Villamar, 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 Villamar Suite en Santa Irene. El Villamar Suite, para pasarla bien, para pasarla tranquilo allí, tranquila en el Villamar Suite. Te recomienda, lávate bien las manos, mantén la distancia social en esta época del coronavirus. Todos a cuidarnos, a querernos, es el consejo del Villamar Suite, ubicado en Santa Irene. Vista óptica Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de Vista óptica Díaz. En la avenida Ecuador, entre Comercio Arizmendi, de punto fijo, los exámenes más completos. La atención de la familia, ahí está Carlos Díaz, padre, Carlos Díaz, hijo, esperando. Y yo se ligue los muchachos, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de Vista óptica Díaz. Vámonos para allá, te repito la dirección. Avenida Ecuador, entre Comercio y Arizmendi, de punto fijo, Vista óptica Díaz. Proquisú, son productos químicos, servicios y suministros, productos de limpieza, de aseo personal, artículos de ferretería, venenos, insecticidas, para acabar con los animales rastreros, con las ratas, sí señor, para trabajar la jardinería. Y la mejor atención del equipo de Arturito Carrero, Mujica, Orgelina y los muchachos, te esperan allí en la urbanización Altamira, pegadito a la avenida El Periodista. Allí tienes a Proquisú, deja de estar llevando agüitas perfumadas para la casa. No, 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 no señor, tenemos ofertas especiales en Proquisú, diga que va de mi parte. Tenemos descuentos en esta oportunidad en Proquisú. No, no, te engañamos, no señor, en Proquisú, lo mejor. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había adentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió en fuego. Un perro me lo orinó y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil, señor, pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia. Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, avenida Jacinto, la hará unicentro plazo. En Pixel consigues hasta consejos. Kelly fue a buscar consejos allá y ahora le va mejor. Sí, en el unicentro plaza. ¿Te quieres comer una empanada frita o asada? Allí en el unicentro plaza. Un café con leche, un café negro, un dulcito. ¿Quieres practicar yoga? Allí en el unicentro plaza. ¿Quieres practicar karate? Allí está mi hijo, el sensei Simón J. Petit, con su dojo Mizuka. Vamos a ir con los titulares y recuerden que nuestro invitado es el candidato a gobernador del Estado Falcón por el Partido Comunista de Venezuela, Fran Atachot. Últimas noticias. Fiscal de la CPI tiene agendado visitar al CEDIC y DIGESIN. Inició aplicación del semáforo de la salud para el acceso a comercios. Justicia de Estados Unidos desestimó siete de los ocho cargos contra el diplomático Alex Satt. Isabel Santos. La misión también busca fortalecer el ambiente de confianza. Últimas noticias. Vacunación de Chipilines comenzará esta semana. Vamos a ir por el Universal. A ver si abre el portal de la Universal. Acá en Desayuno de Noticias. Presidente Nicolás Maduro recibe al fiscal de la CPI, Karim K. La primera reunión entre el presidente y el fiscal se hizo este lunes. Muertos por COVID-19 en el mundo pasan de cinco millones. Enrique Márquez. Dos mil fiscales velarán por el cumplimiento de la normativa electoral con miras al 21 de noviembre. Finalizan con éxito ejercicios militares de Redi Oriente. Esto es Desayuno de Noticias. Estamos en la parte de los titulares. Vamos a ver si logramos abrir. Líder en deportes. Líder en deportes. A ver qué nos tiene Líder en deportes. A ver. El chamo Pérez regresa a Trotamundos. Josmar Cordero firmó con los Tigres tras salir de los Cardenales del ARA. Luis García saltaría al montículo para un juego de vida o muerte. Hoy el venezolano Luis García. Newman Romero se colocó un hit de los 600. Martín Maldonado aportó para que la serie volviera a Houston. Y un kid capturó nuevo récord en la serie mundial. Marchand es la apuesta fuerte de los tiburones de la Guaira. Vamos a ver si un portal de acá del estado Falcón abre. A ver si podemos abrirlo. Noti Falcón. Noti Falcón. Noti Falcón. Vamos a ver qué nos tiene Noti Falcón. Enfermera salió del país con miles de dólares en prendas que robó en la Guaira. Caramba. Fallecieron siete ancianos por un paro cardíaco tras participar en una orgía. Doctor, eso es que consumen cuestiones para las erecciones. Viagra y todo eso. Noti Falcón. Ajá. A través de las redes sociales y a través del 0414-682-2382. Esto es Desayuno de Noticias. Recuerde que nuestro entrevistado en el segmento de entrevistas es el doctor Fran Atacho. Él es aspirante a la gobernación del estado Falcón por el Partido Comunista de Venezuela. A publicidad ya venimos. Inicio del espacio publicitario. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chinolive. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en vidres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. Ya llegó Martí Hurtado y Pimentel, la coordinación pues de Desayuno de Noticias. Claro que sí, el doctor Frank Atacho va a estar con nosotros en el segmento de entrevistas. Él es candidato a la gobernación del Estado Falcón por el Partido Comunista de Venezuela. Saludos para todos los que nos escriben a través del 0414-682-2382. Cosas que ojo no vio, ni oído o yo, ni han subido en corazón de hombros son las que Dios ha preparado para los que le aman. Corintios 2.19, escribió Raúl Córdoba a través del 0414-682-2382. Están, pues, escribiéndonos a través del WhatsApp. Pueden hacerlo ustedes también. Saludos para Rosa Manaure, abogada. Big Yolis Díaz. Envía la dosis diaria. Gracias a Big Yolis. Marco Caña, el intercesor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo hombre, nos escribe Marco Caña. Sensei y ahora predicador de la palabra de Dios. Músico también. Creo que es Sendas que se llama la agrupación. Saludos para José Luis Reyes. También pendientes de nosotros. Nos escriben, pues, a diario, mediante el 0414-682-2382. Pendientes de ellos. Repito, a través del 0414-682-2382. Por acá, por acá, Rafael Perozo. También, doctor, buenos días. Lino Sandrea, de Los Taques. Sí, señor. El colega periodista Lino Sandrea. Fai Naveida, el abogado. Buenos días, Fai. Gracias, padre, por las bendiciones de un nuevo día. Jesús, en ti confía. Espíritu Santo, llena de amor los corazones que habéis creado. Leonardo Ortega, también está escribiendo, Leonardo, como lo hace, a diario. A través del 0414-682-2382. Elizabeth Molina, presidente de la cooperativa. Dice, saludos al médico de los pobres. Saludos al doctor Fran Atacho. Envía, pues, repito, a Elizabeth Molina. A través del 0414-682-2382. Saludos al sensei Johnny Aguilar, que tiene una actividad. Tiene una actividad al campeonato Ribuca y Falcón, este sábado, a las 9 de la mañana, sábado 20. Esta semana, creo que no. La próxima. La Academia Johnny Aguilar, participan los doyos Arabón, doyos Akurukan, doyos Kumarebo y el doyos Mizukan, además como el doyos Bukoto. Van a participar en este campeonato. A celebrarse el 20, allí en el Zambil. Abatidos tres atacantes del destacamento de Guardia Nacional Bolivariana en el Zulia, detienen a falso Guardia Nacional Bolivariano en el Tigre, Anzuate, y un policía y su primo fueron hallados sin vida en Huacara, Carabobo. Policía en Aguanabo, Valencia, detuvo a mujer por maltrato infantil, capturado por robo de celular, pero tenía amplio puntuario en Paraguaná. Niña venezolana fue secuestrada por un invidente en Colombia. Zunagro activó jornada de actualización en punto fijo. Unidad Feminista exige cese de violencia contra la mujer. Transportistas de pescado en Dabajuro serán financiados. Adiestran y certifican a trabajadores de la industria petrolera. Jóvenes católicos emprenden campaña de sensibilización ecológica. Abandonados, así lucen los cementerios municipales en Carirubán. Parte de los titulares que nos hicieron llegar a través del 0414-682-2382. Saludos para Iván Salas. Nos hace llegar los titulares. Karit Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, llegó a Venezuela. Confiamos en que prevalecerá la justicia. Guaidó espera que el fiscal de la CPI se reúna con las víctimas. La audiencia de Alex Satt ante la justicia de Estados Unidos fue suspendida hasta el 15 de noviembre. Fiscalía de Estados Unidos solicitó desestimar siete de los ocho cargos por lavado de dinero contra Alex Satt. Y el pronóstico del tiempo nos lo envía Pedro Colina de Pol en su podcast. Y lo dice Falcón, martes 2, mañana muy despejada, tarde con cielos parcialmente nublados. Nosotros al centro y oeste. Noche despejada nos escribe Pedro Colina de Pol. Recuerdo, nuestro invitado de hoy es el candidato a gobernador por el Partido Comunista de Venezuela, el doctor Fran Atacho. Va a estar en el segmento de entrevistas. Disciplina, respeto, ¿dónde lo consigue usted? En el dojo Mizukan, la práctica del karate para sus niños de 3 a 100 años de edad. ¿Dónde estamos ubicados? En el unicentro Plaza. Ahí está el sensei Simón J. Petit. Y el maestro Johnny Aguilar de la Ribucay, Senchicay, Venezuela. 0-424-680-8346, 0-424-699-9582. O por las redes sociales puedes ubicar el dojo Mizukan. Disciplina y respeto. El karate, señores. Villamar, 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 Villamar Suite en Santa Irene. El Villamar Suite para pasarla bien, para pasarla tranquilo allí. Tranquila en el Villamar Suite. Te recomienda, lávate bien las manos, mantén la distancia social en esta época del coronavirus. Todos a cuidarnos, a querernos. Es el consejo del Villamar Suite ubicado en Santa Irene. Vista Óptica Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de Vista Óptica Díaz. En la Avenida Ecuador, Entre Comercio, Aris Mendi, de Punto Fijo, los exámenes más completos. La atención de la familia, ahí está Carlos Díaz, padre, Carlos Díaz, hijo, esperando. Y yo se ligue los muchachos, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de Vista Óptica Díaz. Vámonos para allá, te repito la dirección. Avenida Ecuador, Entre Comercio y Aris Mendi, de Punto Fijo. Vista Óptica Díaz. ¡Boróquizú! ¿Qué es Boróquizú? Son productos químicos, servicios y suministro. Productos de limpieza, de aseo personal, artículos de ferretería, venenos, insecticidas, para acabar con los animales rastreros, con las ratas, sí señor, para trabajar la jardinería. Y la mejor atención del equipo de Arturito Carrero Mujica, Orgelina y los muchachos, te esperan allí en la urbanización Altamira, pegadito a la avenida El Periodista. Allí tienes a Proquizú, deja de estar llevando agüitas perfumadas para la casa. No, 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 no señor, tenemos ofertas especiales en Proquizú. Diga que va de mi parte, tenemos descuentos en esta oportunidad en Proquizú. No, no, no te engañamos. No señor, en Proquizú, lo mejor. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar, y las piezas que había adentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió, y mientras lo recogía se prendió en fuego. Un perro me lo orinó, y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil, señor, pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia. Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza. Pixel en el Unicentro Plaza, señores. Repito, ahí le dan hasta consejos. Cuál celular adquirir, cuál línea mantener, ¿sí? En Pixel, Unicentro Plaza, en la avenida Jacinto Lara de Punto Fijo. ¿Quieres practicar yoga? Allí puedes. ¿Quieres practicar karate? Ahí está mi hijo Simon J. Petit, el sensei, para que usted busque su consejo también. Allí en lo que se refiere a la práctica de artes marciales. Manuel Castro, saludos al doctor Frank Atacho, mi gran amigo. Cuente con mi voto, dice Manuel Castro, para el doctor Frank Atacho. Así que, saludos para él. Sí, señor. Esto es Desayuno de Noticias. Vamos a ir a Control Central. Al regreso, ya venimos entonces con la entrevista con el doctor Frank Atacho. Ya venimos. Inicio del espacio publicitario. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle comercio de punto fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercadopisohk. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. ¡Gracias! 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 Estamos de regreso en Desayuno de Noticias, ya entrando al segmento de entrevistas. Gracias. Gracias. Vaya nuestra palabra de pésame para la colega Maybeline Verde por el fallecimiento de un familiar, de un sobrino. ¿Listo? Vaya nuestras sentidas condolencias para la colega periodista Maybeline Verde. Creo que, creo que tuvo que ver con el COVID-19. El fallecimiento del sobrino y patología de diabetes. Complicó la situación. Duro. Pero bueno, para adelante, como dice. Fran Eusebio Atacho. Rojas. Rojas, además. Que no se nos olvide el apellido de su mamá. Sí. La madre es muy importante en la vida de las personas. Claro que sí. Bienvenido, doctor, a Desayuno de Noticias. Muchas gracias por la invitación que me has hecho a tu programa, muy escuchado. Bueno, ya estamos aquí cumpliendo el rol del cañón para tratar de cortar nuestro granito de arena por nuestro país, con nuestro estado falcón, con nuestra paraguaná. Y sentamos el orgullo de ser paraguanero. Porque eso es algo que llegamos en nuestro corazón. Doctor, lo decía al principio en la presentación, que yo lo conozco hace tiempo, ¿no? Nos conocimos en la radio. Ahí fue toda la oportunidad. Y fui conociendo facetas suyas de lo que el chino lai, lo de embolsar, lo del primer trabajo, la responsabilidad. Bueno, podía pasar lo que fuera. Y el doctor siempre llegaba a la hora para narrar el correo peninsular, recuerdo en ese tiempo conmigo. Y esa responsabilidad por el trabajo. Luego escuché que tenía una escuela de jinetes, porque siempre le echábamos broma. ¿Qué pasó con los caballos suyos? Siempre le decían. Ustedes están diciendo que no ganan, que tal, que se yo. Siempre le echábamos broma al doctor en Radio Punto Fijo, esa camaradería. Y ahora nos sorprende el doctor con esta candidatura a la gobernación del estado falcón por el Partido Comunista de Venezuela. ¿Cómo logran convencerlo? ¿Qué pasó allí, doctor, que de repente lo vemos ahora en estas lides? Es correcto. ¿Usted cualidades tiene para ser gobernador? Sí, fíjate. Se me acercó el camarada Joel Donkis. Yo le decía al camarada que yo me inscribí en el Partido Comunista cuando tenía 17 años. Era lo que llamaban vanguardia comunista. El camarada Pichirilo Goitia. Y bueno, de ahí en adelante seguí. ¿Por qué? Porque yo venía de las enseñanzas del campo. En el campo nos enseñan a trabajar y nos enseñan a estudiar. Y estudiábamos con libros que muchas veces eran más avanzados. Por ejemplo, la matemática de Bardot. Es un libro que era para tercer año. Y nosotros en tercero, cuarto y quinto grado lo estábamos trabajando. Íbamos a nuestras actividades de clase. Y yo recuerdo un cuento que me decía mi mamá que para volver a estudiar en el año siguiente, lo que hacían era borrar. Borrar lo que había escrito y volver a escribir sobre él. Y estudiar con una lamparita. Y bueno, nos hemos formado. Y yo le decía que gracias a esa crianza que nos dieron nuestros abuelos, nuestros padres, todos salimos bien formados. Y salimos buenos ciudadanos. Y cumplimos nuestro rol en la vida. Y hemos tenido nuestros hijos. Y los hemos encaminado por el camino derecho, de la justicia, de la alegría, de querer a nuestro punto fijo, a nuestro paraguadá. De querer a nuestro estado falcón. Y de querer a Venezuela. Me duele mucho cuando escucho las noticias que un venezolano muere por allá. Porque esta situación nos ha hecho que nuestros cerebros se hayan ido y tengamos venezolanos pasando trabajo. Y yo quiero que esos venezolanos regresen. Que volvamos a ser como es. Yo soy profesor universitario. Doy clases en Francisco de Miranda. Y el sueldo es totalmente paupérrimo. Yo ingresé allí en el 2013, en mayo del 2013. Y ese sueldo, le dije a mi hija, agarre ese sueldo y se lo vamos a donar a eso. Yo tenía una fundación, fundación médico de guardia. Y en esa fundación yo traté de hacer una casa para los ancianos. Y logré obtener lo que era el terreno y todo. Pero se metió toda la crisis y no pude hacer todo. Porque todo lo hacía con lo que yo trabajaba. Yo, todo el sueldo que tenía de profesor lo daba para esa fundación. Y el 60% que tenía en la consulta lo daba para la fundación. Me quedaba con un 40% de los cuales 30 era para la educación de mis hijos. Y 10 para mí, porque yo vivo con poco. Yo, mi abuelo y mis abuelos me enseñaron a vivir nomás con lo esencial. Y con eso he vivido y con eso seguiré viviendo. Y yo no quiero plata, no quiero nada de eso. Corríjame si estoy equivocado. Médicos de guardia se llamaba el programa, ¿no? O algo parecido. Médicos de guardia tenía. Pero en Radio Punto Fijo tenía un programa que era de música venezolana. Sí, sí. Pero el de medicina creo que era en FM. Médicos de guardia, sí. Médicos de guardia, sí. Que se llamaba. Y bueno, ahí hablábamos acerca de todo lo que eran las lesiones. Muy buen nombre, ¿no? Patologías, sí. ¿No has pensado en retomarlo? Sí, he pensado, sí he pensado. Porque todos los caminos conducen a Roma. Y volvemos otra vez con ese afán y ese deseo de hacer algo por nuestro Paraguaná. Sí. Y sería interesante. Yo me acuerdo que atendía cuestiones vía telefónica. Correcto, correcto, sí. Bueno, para que ustedes lo sepan, el doctor atiende en la casa también. Es correcto. Es correcto. Y voy a las casas. Exacto. Voy a domicilio. Y yo me formé como médico comunitario más que todo porque yo iba a las casas, yo visitaba. Y no me importaba que fuese especialista. Y me decía, coño, pero Frank, tú eres especialista y algunas veces no cobras tu trabajo y te vas a pie. Yo no manejo. Empecé a manejar ahora en esta situación. Sí, claro. Es que me asombró verlo llegar en carro. Es correcto. Entonces, me iba a pie y visitaba a mis pacientes a pie. Y cuando trabajé en Maitiruma, ayer me prestaba una bicicleta o me prestaba el burro. Tuve que quedarme con el burro porque la bicicleta en ese tiempo era gordo. Se le fueron ladeando los rines porque estaba pasando mal. Pero visitaba a mis pacientes. Iba a Cerro Colorado, una cuestión que queda al sur de Maitiruma. Y ese era como una hora y media de viaje en burro. Y regresaba. Y entonces yo agarraba todo eso. Cuando trabajé en Agua Larga, en Churuguara, María Díaz, las primeras jornadas de vacunaciones las hice yo. Y yo me iba caminando y pasaba las quebradas con el agua hasta la cintura. Y yo me enorgullezco de eso porque yo trabajé mi medicina como debía ser. Y logré que en Agua Larga se formara y se creara el ambulatorio. Había una casita chiquita que medía 1.70 de altura. Era de zinc. En el día ese era un calorón tremendo. Y en la noche hacía frío. Entonces, en ese vivía yo. Y nos fueron ocho viajes que hicimos a coro para hablar. En ese tiempo el gobernador era Villasmil. Para tratar de lograr el ambulatorio. Y lo conseguimos con la condición de que el ambulatorio llevase el nombre de Omar Revilla. Que era uno de los adecos que existía allá. Era el de la alcaldía de Churuguara. Y que fue asesinado en ese tiempo. Y me pareció bien porque él era una persona bastante allegada al pueblo. Entonces, me pareció bien. Yo vivía en Las Piedras. Y trabajaba en Churuguara. Entonces, le pusimos el nombre de Omar Revilla. Y ella atendía bastantes partos. Y atendí partos en las quebradas. Personas que traíamos para atenderlas en el ambulatorio. Nos daba chance y teníamos que atenderlas en los Toyoticas que llevábamos. ¿Cómo te proponen ser entonces candidato a gobernador? Se me acerque el camarada Joel Donkin. Y me dice, bueno, vamos a ver si me lanzan para la alcaldía. Pero hubo un acuerdo político ahí entre el grupo Tupamaro. Y entonces, hicieron el enroque en ese caso. El cambio para... Sí. Y pasó este camarada José Herrera a la alcaldía. Y me subieron a mí a la parte de gobernación. Y yo he recorrido todo Falcón. Yo he recorrido todo Falcón. De eso te iba a hablar. Porque para hacer una campaña hay que... Sí. Y yo conozco gente. Coro. Yo trabajé en Coro cuatro años. Y yo iba a visitar los ambulatorios. En Churuguara trabajé. Iba a visitar todo lo que es el Guarabal, Suruy. Todos esos pueblitos yo iba. Y vacunaba y llevaba los antiparasitarios. Santa Cruz de Bucaral. Este... Subiendo hasta allá arriba, hasta lo que llaman las cuevas. Entonces, conozco esa parte de Churuguara. Esa es federación. Y democracia. Porque yo entraba por aquí por Agua Larga. Y venías saliendo allá en Pururecha, en Piedra Grande. Y la salud es para todos. No, porque esto es lo que pertenece. Tú no tienes que darle medicina. Me decía el director que era el doctor Bendaán en ese tiempo. Tú no tienes que darle medicina a esa gente. Porque eso es para los de tu distrito. Pero si tú lo necesitas y yo lo tengo, tengo que dártelo. Claro. Y bueno, eso es lo que hacía. Y iba hasta Piedra Grande. En Piedra Grande prendían una motobomba y daban la luz dos horas para que las mujeres vieran su novela y se relajaran tranquilamente. En ese tiempo. Ah, caramba. Sí. Y muchas cosas, cuentos que obtuvimos de esas vivencias que tuvimos en Cumarevo. Toda esa zona la visitamos. Visitamos lo que es en Quebrada de Ute. Todos esos pueblitos hacia arriba. Hasta allá arriba llegando a... Prácticamente saliendo del estado. Y los conozco porque los visité. Y tengo una jornada para visitar todos esos pueblos. Me hace falta transporte, gasolina. Y bueno, no tenemos la parte económica que tienen los demás, pero tenemos corazón. Y con corazón vamos a lograr todo. ¿Habrá tiempo para...? Te quedan pocos días para hacer esos recorridos. Si hay tiempo. Si hay tiempo. Para hacer esos recorridos. Sí. Yo... Tú me hiciste acordar de una vivencia con mis hijos. Y que le decían... No, papá, pero tú vas a dormir y entonces esto no se va a terminar. Claro que se termina. Este... Dormir más es vivir menos, hijo. Entonces, vamos a pararnos más temprano. Y me he parado más temprano. Ya toda la vida me estoy parando a las 3 de la mañana. Hago un almuerzo, me desayuno. Yo lavo, plancho, cocino, hago de todo. Yo soy como un amo de casa, pues. Jajaja. Estamos conversando con el doctor Frank Atacho. Él aspira a ser gobernador del estado Falcón por el Partido Comunista de Venezuela. Dice que no tiene apego a las cosas materiales y que con poco, pues, él se desenvuelve. La descripción que nos hacía de la distribución del salario hace algunos minutos. Aunque ya las cosas han cambiado por la crisis, ¿no? Ya no... El salario de un profesor universitario... No, eso no... No llega a ninguna parte. Un sueldo paupérrimo. A mí me pagan 8.500 en la quincena y en la otra me pagan 9.500. O sea que tú estás viviendo con 18.000 en el mes. Profesor universitario. Porque para ser profesor universitario... Entonces, eso es lo que queremos cambiar. Necesitamos que tengamos unos sueldos dignos. Necesitamos que los venezolanos que se fueron, regresen otra vez. Porque los queremos aquí. Se nos han ido los cerebros. Se nos han ido todos los que son los profesionales y técnicos. Y que papaya para los demás países. No formaron a ninguno de ellos. Sobre todo Chile. Pero agarran el fruto de eso. Sobre todo Chile. Leía que el viceministro de salud explicaba en estos días que ha mejorado el sistema de salud en Chile por los médicos venezolanos. Que si se vinieran en este momento se crearía un gran desastre, decía el viceministro o el ministro de salud en Chile. El ministro de salud. En Chile. Yo te digo, necesitamos que los venezolanos estén con nosotros. Yo no quiero ver llorando más a una madre porque su hijo se lo mataron allá por diferencia en Perú o en Bolivia o en Ecuador. Entonces, yo quiero a todos los venezolanos aquí en Venezuela en nuestra patria. Porque la patria es el hombre y esta es la patria que nosotros queremos. Que sea para todos nuestros venezolanos. Doctor, ¿en qué parte nos desviamos? ¿En qué parte hemos llegado a este punto que muchas cosas no siguieron por el camino correcto? Usted hablaba de la crianza de los abuelos, de la rectitud, de ese tipo. Hay una serie de valores que también se han ido perdiendo desde lo político. Porque estamos en la parte política, desde lo político hasta lo social, acá en nuestro país. Uno ve cosas increíbles. Sí. En la crisis, ¿no? Te explico. Es lo que le explicaba a mis estudiantes en la Universidad Francisco de Miranda. Yo le decía, nosotros hemos perdido esos valores que nos enseñaron nuestros abuelos de rectitud, de honestidad, ser honestos en todo. No solamente en la cosa ajena, en la plata, sino ser honestos en nuestra relación con nuestras parejas. Decir la verdad. Ser leal con ese amigo que está pasando un trabajo. Ayudar. Para Guanada era la península de la amistad. Y nos pusieron esos nombres los maracuchos porque cuando venían esos, nosotros cagábamos como a reyes. Entonces, ese era el periodista Rafael Bol. Entonces, allí nos desviamos. Allí nos desviamos. Perdimos esa noción de lo que son los valores. Los valores que debemos tener en nuestra conciencia, en nuestro corazón. El corazón siempre es amor. El cerebro es el que nos hace pensar diferente. Entonces, yo le decía a mi hijo, si el gobierno o el Estado estuviera en manos de las mujeres, seríamos un gran país. Porque las mujeres piensan con el corazón y todo lo hacen con amor. Y eso es lo que queremos hacer. Todo se haga bien. Queremos que nuestros venezolanos regresen. Queremos que tengamos un sueldo digno. Dignificar lo que es el sueldo. Queremos que todos los servicios funcionen. Porque todo se fue deteriorando y lo que era malo se hizo ley. Entonces, no funciona nada. Y para eso es normal para los demás. No. Queremos que todo funcione como funcionaba antes. Y te digo que de repente cuando el comandante Chávez falleció, todo se dispersó. Y creo que Chávez no hubiese dejado que estuviésemos en esta situación en que estamos ahora. Pero los que han seguido no han sabido o les ha quedado grande lo que es los cargos políticos. Les ha quedado grande. Y no han sabido manifestar y obtener los beneficios que necesitamos para nuestro pueblo. La cosa ajena se ha convertido en el oro. Era como en los tiempos anteriores de Adey Copey. Que no me den plata, pero póngame donde hay. Entonces, eso se volvió a reactivar. Entonces, no queremos eso. Queremos que si usted va a trabajar por un pueblo, trabaje por el pueblo. Así no cobre nada. Yo no cobro nada. Yo mi sueldo lo dono. Y todo lo que tengo lo dono. Porque yo vivo con poco. Yo le reparto los sábados y los domingos 10 bolsitas. Que yo voy al Hong Kong y yo hago mi cola en Hong Kong. Yo hago mi cola y compro mis cosas con mi plata. Y eso lo dono yo a personas que han sido, que las veo deficientes. Y que han sido amigos en mucho tiempo. Y que están pasando una situación difícil. Entonces, yo voy y las dono. Y llega un paciente y no tiene con qué cancelar la consulta. No importa. Yo lo veo también. Y necesita un eco. Bueno, también se lo hago. Entonces, yo no tengo apego a eso. Yo necesito que recuperemos a Paraguaná. Recuperemos a Punto Fijo. Recuperemos al Estado Falcón. Que nos convirtamos en una tacita de oro nuevamente. Vamos a ir a publicidad. Al regreso seguimos conversando con el doctor Fran Atacho. Él es aspirante a la gobernación del Estado Falcón. Cuando volvamos, usted me va a explicar sus planes en cuanto a salud. Qué tenemos que hacer para rescatar aquello que teníamos antes. Que eran ambulatorios bien dotados, ambulancias, una serie de cosas. Que incluso, yo recuerdo que estaba en la radio y nos decían. Explíquenle a la gente que vaya primero al ambulatorio y después al Calle Sierra. Que no se vayan de una vez al Calle Sierra. Que pasen en los ambulatorios. Que en los ambulatorios hay medicina. En aquellos tiempos. Vamos a ir a publicidad. Ya regresamos para seguir conversando con el doctor Fran Atacho. Repito, aspirante a la gobernación del Estado Falcón por el Partido Comunista de Venezuela. Vamos y venimos. Inicio del espacio publicitario. Más que un negocio, una experiencia. En la avenida intercomunal Adi Primera. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. En las virtudes, el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos, en minimarket Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA. De todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. Arroba mirasoles minimarket. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. Estamos de vuelta en Desayuno de Noticias. Hoy conversando con el doctor Fran Atacho, aspirante a la gobernación del Estado Falcón por el Partido Comunista de Venezuela. Hombre, con mucha trayectoria dentro de la medicina, dentro de la... También dentro de la radio, con sus programas de medicina y programas musicales también. Y dentro del hipismo, ¿no? Creo que usted tiene, no sé si tiene uno o un par de caballos allí. Sí, yo tengo varios caballos. Tengo ocho caballos. Y tengo una escuelita de jinetes aprendices, de las cuales... Ahí quería llegar. Sí. ¿Quiénes ingresan a esa escuela? ¿Cómo es esa selección? Tienen que hacer la petición y uno los va valorando. Y de acuerdo a las condiciones que tengan, condiciones físicas, pues necesitamos... Si van a ser jinetes, que cumplan con la normativa internacional de ser jinetes, para poderlos enviar. Y van preparados. Los jinetes de Paraguaná son uno de los mejores jinetes a nivel prácticamente mundial. Y yo no quiero verlos a ellos aquí. Yo les enseño ahí inglés. Les doy clases de ética profesional. Les doy clases de mejoramiento personal. Les doy clases de lenguaje, cómo expresarse. Y después vienen las clases. Primero enseñarlos a ser buenos ciudadanos. Y después que sean buenos ciudadanos, enseñarlos la parte del jinete, el arte de ser jinete. Entonces, bueno, en eso estamos. ¿Qué tiempo tiene esa escuela, doctor? Bueno, esa escuela tiene... Conmigo, yo empecé en el 2013 allí. Y yo la inauguré aproximadamente a eso del 2014. Después el señor Renni Barragán hizo unos estatutos, pero nunca se abocó a eso. Entonces yo tomé la batuta y seguí con la escuela. Entonces yo soy el que he ido formando a esos estudiantes de aprendizaje jinete. Y los he ido formando en eso, con valores. Queremos que sean, no solamente buenos jinetes, sino que sean buenas personas, buenos ciudadanos. Que quieran a sus padres, que quieran a su patria, que quieran a Punto Fijo, a Venezuela. Y que más adelante aspiro y espero verlos en las grandes ligas, en Estados Unidos, en Europa. Porque ese es el deseo. Ese es como... Yo los considero a ellos como unos hijos. Entonces, cuando corren, yo estoy nervioso como si fuera un padre de ellos, que se fuesen a caer, que se fueran. Pero yo los he enseñado bien y no se han caído ninguno. Entonces, mi deseo es ese, verlos mejorar como buen padre. ¿Y algunos de ellos han hecho carrera a nivel nacional? Sí, sí. Ahora debutaron seis. Ganó uno los de aquí. Gané el Caguado, que es de Santana. Y el segundo también es de aquí. O sea, se han formado buenos jinetes. Corren los hipódromos nacionales. Corriendo en el hipódroma La Rinconada. Sí. Qué bueno, doctor, que esa siembra haya tenido pues su cosecha. Sí. Con los muchachos. Es como lo decía el panita de primera. Cuando las personas se van, no es que se van. Los sembramos y de ahí sale otra flor. Sí. Y eso es lo que queremos. Doctor, cuando nos fuimos a publicidad, yo dejé en el aire... Como usted ha estado, como se dice... Conoce el monstruo porque ha estado en sus entrañas. Desde la rural por allá, por la sierra, hasta trabajar aquí en Punto Fijo con pocos recursos. ¿Cómo mejoraríamos la salud? ¿Qué tendríamos que hacer acá en Paraguay para que las cosas mejoren en cuanto a atención médica al paciente? Es correcto, sí. Yo te decía que un país para prosperar tiene que tener primero una buena salud, una buena política de salud. Una educación adecuada con sueldos que deben ser sueldos dignificantes. Y tener también que funcionen todos los servicios básicos. Con respecto a la salud, te decía, este... Cuando yo me inicié en esto, yo me gradué en la Universidad de Zulia. Y yo me graduaba y estudiaba porque yo me gradué y trabajaba y estudiaba. Y le decía que el trabajo ha sido una religión para mí. El día que yo no trabajo, me siento mal. Entonces, yo estoy dispuesto a trabajar. Bien sea desde la gobernación o aparte. No me interesa tener un cargo político para poder trabajar por mi país, por mi patria, por mi punto fijo, por mi paraguana querida. Necesitamos trabajar y necesitamos poner, unir partes, donde quiera que estén. Si el cerebro está en un partido de oposición y es la persona que necesitamos y está dispuesta a trabajar, la necesitamos y tenemos que trabajar con él también. Entonces, esa es la idea. La salud se ha deteriorado porque se han metido tiburones que se han tratado de enriquecer con esto. Entonces, se venden un medicamento a un determinado precio, aparecen los medicamentos, de repente vienen medicamentos vencidos. Entonces, se ha ido deteriorando lo que es la compra de este tipo de medicamentos. Entonces, necesitamos que esos medicamentos lleguen a la necesidad que debe ser. Por ejemplo, hay una señora pidiendo un medicamento. Antes, no se conseguía ningún tipo de medicamento, hasta que ahora se abrieron las cosas. Y como tenemos una economía que la han dolarizado, entonces todo es en dólar, ahora se aparece. Entonces, necesitamos volver a esos precios solidarios con nuestra situación económica. Yo trabajo, ajá, pero al que no trabaja, lo vamos a obligar a robar. No. Queremos que la salud vuelva otra vez como debe ser, con los contratos necesarios para que llegue todo tipo de medicamentos a los hospitales. Yo he ido a Donores a trabajar y yo no he conseguido nada en los hospitales. Entonces, los hospitales están acérrimos. Estos días escuché al gobernador que decía que había puesto las farmacias de esas ambulantes. Perfecto. Ese es un pañito, un pañito de agua tibiecita para mejorar la dolencia. Pero, gobernador, necesitamos más. Necesitamos que esos hospitales, sobre todo los principales, estén dotados en total. Que ese señor que viene pasando, trabaja, que no tiene medio, ese es Juan Bimba del pueblo, que no tiene medio, consiga todo allí y que el Estado le provea. Es un derecho constitucional. Entonces, eso está implantado en la constitución venezolana. Entonces, el Estado es responsable de la salud y tiene que cumplir ese rol. Si no lo cumple, tenemos que evitar a esa persona que está haciendo ese rol. Tenemos que cambiar, tenemos que buscar gente que quiera trabajar por Paraguaná, por Venezuela, por Falcón. Necesitamos eso. Gente que sumen, no que resten. Y que sumen para la comunidad, no para él. Nos escribe la colega Oriana Quero. Nos dice que hoy se estrena el programa En Punto, el nuevo Magazine Interactivo en Falconía, a partir de las 10 de la mañana, de martes a viernes. Saludos, entonces, a partir de las 10 de la mañana, supongo que es de 10 a 11, ¿no? El programa En Punto. Vaya, pues, nuestro saludo para ellos y suerte en esta nueva experiencia que arranca en el día de hoy, según me dice Oriana Quero. ¿Dónde está? Bueno, en la colegio de Oriana Quero le deseo la mejor de la suerte. No es fácil trabajar en la radio. No es fácil. Esto es en la televisión. Bueno, y a tu invitado, en mucho de virtud de su humildad, invade si honestidades a toda prueba. Es un candidato de lujo. Lo conozco desde niño. A él y a su padre excelente en persona, cuente con mi voto de todo corazón. Guillermo Memo Osteicochea, Sector 2 de Banco Obrero. Vivió cerca de mi casa, cuando era niño. Sí. Jugábamos pelota ahí en la calle. Pelotique de goma. Sí, sí. Memo Osteicochea. Está escribiendo y dice que te conoce desde que eras un muchacho. Sí, señor. A él. A él. Por acá dice, saludos, me escribe Leonardo Ortega. Vaya pues un saludo para él, para Leonardo Ortega. Dice que tenía días que no tenía señal y que hoy sí me está viendo. Bueno, saludos para ti, para Leonardo Ortega, que está pues en sintonía. Hoy de desayuno de noticias, hoy estamos conversando con el doctor Frank Atacho. Pregúntale que si van a ser, si él va a ser como un lusitano para gobernación, pero que cuente conmigo. No entiendo esto de lusitano para gobernación, pero que cuente conmigo, dice Manuel Castro. Manuel, no te entiendo. ¿Qué quiere decir con esto de lusitano? Lusitano es un portugués. Sí, un portugués. Sí, un portugués. Que si va a ser como un portugués para gobernación, será lo que le preguntaba. Un falconiano de pura cepa. Sí. Y bueno, lusitano ganó el clásico Simón Bolívar este domingo. Ah, ok. Debe ser por eso. Por ahí es que te está. Quiere decir que sí es una sorpresa. Sí, es el término hípico. Así. Ahora sí te entendimos, Manuel. Ciertamente. Bueno, es que el doctor de hipismo entiende. Yo no, yo soy, en esa parte soy malo. Entonces, ahora sí entendimos lo de lusitano. Bueno, si usted va a ser lusitano, si va a ser la sorpresa, este, en este 21 de noviembre. Espero ser la sorpresa porque nadie cuenta conmigo. Solamente cuento con ese señor, Manuel Castro, que es amigo, con los otros que son amigos. Y que estoy seguro que independientemente de que estén con otro partido, este, van a votar por mí porque me conocen. Porque sé, saben que yo soy una persona que de formación recta. Yo no me desvío. Porque así me lo enseñaron mis abuelos. Y sería, mis abuelos y mis padres. Y sería darle una bofetada a esa, a esa enseñanza que me dieron en el campo. Yo soy un campesino. Y entonces, darle una bofetada. Y con qué cara después yo voy a ver a mis hijos a los ojos. Si yo hago algo deshonesto en el manejo de la cosa ajena. No. Entonces, espero y contribuir con todo lo que yo pueda por mi estado Falcón, por mi Paraguaná. La producción en el campo, porque usted es del campo. Sí. Yo también soy del campo. O sea, y Paraguaná, este, en el campo significa educación, valores, pero también significa tierra seca. Significa sembrar en seco en el mes de octubre cuando no llovía, esperando la lluvia a finales de octubre o a veces llegaba con el frío en diciembre. Los tiempos han cambiado bastante. Sí. O sea, no ve lluvias en meses que nunca lo había visto uno de pequeño. El clima, pues. Es correcto. Entonces, es necesario, como lo diría, creo que Fugla Pietri, voltear hacia el campo. Una frase, no sé si de Rómulo Betancur, algo así, voltear la mirada hacia el campo. Sí. Igualito que era Alfonso que decía sembrar el petróleo. Exacto. Él no quería decir que, bueno, más, quería que ese petróleo diera, desarrollara la agricultura, desarrollara la ganadería, desarrollara la educación, desarrollara los servicios básicos. Pero eso lo cortaron. Pero eso lo cortaron. Yo te decía, yo aprendí matemática en ese libro de Valdó. Y en la portada tiene a un árabe matemático, un científico matemático y filósofo, que se llama Al-Juarizmi. Al-Juarizmi le preguntaron, ¿cómo cree usted que debe ser un hombre? Un hombre, un hombre que sirva a su comunidad. Si es una persona honesta, con valores morales, bien arraigado, tiene uno. Si además esa persona ayuda a su comunidad, tiene diez. Si esa persona, además de ayudar a su comunidad, trabaja por el bienestar de todos, tiene cien. Y si esa persona, además de hacer todo esto, colabora con personas que no están con él, tiene mil. Pero, ¿qué pasa si esa persona pierde el uno? Es decir, los valores éticos morales que se formaron en la casa y en la escuela. Solamente quedan los ceros y tenemos unas personas llenas de ladrones y delincuentes que solamente van a buscar llenarse ellos solos. Entonces, esa enseñanza de matemáticas, tenemos que volverla a hacer. Queremos un paraguana que desarrolle, queremos a un falcón que sea una tacita de oro. Queremos a Venezuela, como antes, que los venezolanos regresen, que tengamos sueldos dignos, que tengamos servicios básicos que funcionen como tienen que funcionar. Y entonces, con esa idea vamos a trabajar, independientemente de que sea la gobernación o... Yo trabajo por mi pueblo. Así no esté en ningún puesto de esos políticos. Yo trabajo por mi pueblo. Y lo hago todos los días, todos los días. Yo trabajo todos los días. El trabajo es una religión. Y yo he trabajado siempre. Yo estudié medicina y a las seis y media, yo entraba a trabajar en una tacita que se llamaba Tostada 55 Maracaibo. ¿La conocí? Es que quedaba en Delicia con Dr. Portillo. Trabajé cuatro años ahí. Empecé como misionero. Y el señor me tomó cariño porque yo era uno... Me puse de acuerdo con él. Mire, lo que pasa es que yo estudio medicina y necesito... Aquí es entrar a las siete, pero yo quisiera entrar media hora antes, a las seis y media, para que usted me deje salir a las seis y media de la mañana. Y entonces me dijo, sí, cómo no, no hay problema. Y bueno, ese contrato lo hice con ese señor y trabajé cuatro años con él ahí. El señor me tomó mucho cariño, me mandó a hacer un curso de cheque. Yo cocino bastante bien. Esta gordura se debe a que yo cocino mi comida yo mismo. Y entonces, bueno, a las seis y media agarraba el bus de hospital que pasaba enfrente y me dejaba cinco para las siete en la Facultad de Medicina. Ahí entraba mi clase. Y ahí salía. Si había comida, comía. Si no, nos íbamos a comer mango abajo de las matas. Bastante mango. Bastante mango, sí. Los estudiantes residentes en Maracaibo. Si no, pregúntale a Martín Hurtado que estudió en Maracaibo también, por cierto. Entonces, a las tres iba para la residencia, acomodaba la ropa, acomodaba los otros, dejaba remojando lo que iba a lavar al día siguiente. Y bueno, me enugoyezco de todo lo que hice porque me enseñó a enseñar a mis hijos, a mis amigos, a mis estudiantes. Y entonces, creo que podemos lograr algo para Guaná. Le escribe José Herrera, feliz y bendecido día. Saludos al camarada Fran, el PSB y la Alternativa Popular Revolucionaria. Somos la Reserva Moral de la Revolución. Luchamos por un mundo mejor. Confío en la sabiduría del pueblo de Cariruán este 21 de noviembre. Escribe José Herrera, que es candidato a la alcaldía de Cariruán. A la presidencia del grupo Tupamaro. Sí, 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 ciertamente. Bueno, doctor, se nos acabó el tiempo. Aquí tiene esta cámara para su mensaje para toda la colectividad. Perfecto. Confiamos en nuestro Paraguaná. Confiamos en nuestro estado Falcón. Confiamos en que van a tomar la decisión correcta. Tenemos que hacer cambios para poder cambiar esta situación que está pasando. Y, por supuesto, el consejo que le daba yo a todos mis radioescuchas. Hagamos el bien sin mirar a quien. Si usted lo tiene, déselo. Dios agradece todo. Y la felicidad está en dar, no en recibir. Muchas gracias. Bueno, doctor, gracias por haber venido a Desayuno de Noticias. A ustedes, amigos televidentes, gracias por habernos dejado entrar a sus hogares. Nos vamos, pero tenemos a Martí Hurtado y Pimentel en el segmento especial. Repito, con Martí Hurtado en la parte deportiva. Martí Hurtado, elegantemente, pues, trajeado. Vestido por Petronio, el hombre que viste a los... El sastre que viste a los hombres que saben llevar los pantalones. Martí, todavía existe... Y ahí está durísimo Petronio, sí, señor. Vistiendo a los hombres que saben llevar los pantalones. Tallas grandes, tallas pequeñas, como usted quiera, allí en Petronio. Elegancia, allí, pues, en Petronio. Martí Hurtado. Martí, buenos días. Buenos días, un gusto, un placer compartir contigo este enlace. Sí, señor. Y, este, me tocó el tema de los mangos de Maracaibo, el doctor, y de las tostadas 55 de por allá. Este, me hizo recordar toda esa avenida, toda esa... 25, 55. 55. 55. Será que... Delicia con 5 de julio, por ahí. Delicia con... Doctor Portillo. Doctor Portillo. Delicia con Doctor Portillo. Eso es correcto. ¿Sí? Sí, señor. Martí, ¿cómo va el asunto? Hoy vuelven otra vez a reencontrarse, ¿no? Se reinicia la Serie Mundial. Los astros están obligados a ganar para forzar un partido 7. Así es, Epifanio. Ya los astros están contra la pared. Decía el manager Dusty Baker ayer que van con todo porque no hay retorno a casa. Sí. Y él había agotado a José Urquidy, el lanzador mexicano que lo utilizó en el quinto juego, y con una extraordinaria performance ganó el juego. Y le queda como ficha, es posible, es casi seguro, de que hoy lance el venezolano... Luis García. Luis García, que tuvo una apertura en el tercer juego. Por cierto, perdió el juego allí, pero es la ficha que tiene Dusty Baker porque no hay descanso. Tiene, a lo sumo, tres días de descanso, pero no hay mañana. No hay mañana y alega de que, bueno, que los lanzadores jóvenes tienen más fortaleza, pueden superar el descanso menos de cinco días, y es casi seguro de que hoy, entonces, el venezolano, Luis García, lance, entonces, el sexto juego de la Serie Mundial. Por cierto, tiene una historia interesante, Luis García. Luis García tenía 20 años y ya estaba en la casa. Y decían, pues, que no lo iban a firmar. Y se lo llevan a la academia la mamá, allí en Valencia. Y la mamá se va con él y le dice a Melvin Mora, yo me voy a la residencia, yo los ayudo. Yo no tengo plata, pero yo los ayudo. Y la mamá limpiaba allí a los peloteros. Bueno, insistió tanto la mamá, insistió. Después lo llevaron a República Dominicana, lo pusieron a lanzar ante un scout y terminaron firmándolo por 20 mil dólares a este muchacho. Y a los tres años llega a las grandes ligas. Y ahí está, lanzó en la Serie Mundial y vuelve a lanzar. Posiblemente lanzó. Posiblemente, casi seguro que lanzó. Se parece un poco a la historia de este pitcher de Puerto Cabello que lanzó para los cachorras de Chica. Carlos Zambrano. Carlos Zambrano fue descubierto de una forma parecida. Carlos Zambrano trabajaba en una estación de servicio de gasolina. Sí. Y llegan unos escados preguntando una dirección y le dice que ellos son escados. Y él le dice, yo juego béisbol. Bueno, vamos a ver unos jóvenes ahí, a probarlos a ver. Y él pide que le den un chance y una oportunidad y él va. Bueno, y lo prueban y lanzaba bien, tenía buena velocidad, tenía... Y bateaba mucho. Es decir, uno de los pitchers, Zambrano, venezolano, y en las grandes ligas que ha bateado más. Sí, sí. Y es la historia parecida y allí, entonces, hace el grado, lo aceptan y bueno, fíjate a dónde llegó entonces Zambrano. Bueno, Luis. A no ser por su carácter, muy explosivo, hubiese llegado más lejos todavía. Pero sí llegó. No, llegó a las grandes ligas y allí estuvo y... Nanzón no me ignoró. Nanzón no me ignoró. Sí, exactamente. Y Luis García tiene otro hermano, que lo están observando en este momento también. Lo llevó la mamá también a la Academia de Melvin Mora. O sea que la mamá es insistente, como se dice esa señora, y perseverante con sus hijos. Martito, invitado de hoy. Hoy vamos a estar conversando con Luis Jesús Marcano, candidato a la Alcaldía. Ferrer. Y Ferrer, correcto. Sí, señor. Candidato a la Alcaldía del municipio de Caliluana. No se pierdan a plomo limpio, que como siempre va a estar muy bueno. Los quiero mucho, que Dios me los bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. La Alcaldía del Bay